Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com Muy bien, vamos con las noticias. Descubren la primera familia neandertal identificada de la historia. En los últimos años se han descifrado más y más pistas sobre los neandertales. La especie humana que vivió desde hace unos 430.000 años hasta hace unos 40.000 años. Pero hasta ahora, los fósiles analizados pertenecían a individuos aislados y nunca se había establecido un parentesco entre ellos. Pero ahora, un equipo de científicos liderado por Svante Pavo, el reciente ganador del premio Nobel, logró, por primera vez, identificar vínculos familiares de neandertales con base en restos encontrados en dos cuevas en Siberia. El hallazgo, descrito en un artículo en la revista Nashur, fue de trece individuos neandertales, siete hombres y seis mujeres, que incluían cinco niños y adolescentes. Unos restos que fueron analizados hasta identificar un padre y su hija adolescente, además de otros posibles parentescos. Y el estudio también arroja luz sobre cómo se organizaban las comunidades neandertales y el rol de las mujeres. Además, se halló herramientas de piedra y huesos de animales. Estos objetos sugieren que los neandertales que habitaron esas cuevas vivieron en pequeñas comunidades de cazadores-recolectores de 10 a 20 miembros y se alimentaban de bisontes, cabras montesas y otros animales. Y en definitiva, este estudio proporciona una imagen concreta de cómo podría haber sido una comunidad neandertal, y eso hace que parezcan mucho más humanos. Espectacular Descubren un santuario con rituales inéditos dentro de un templo egipcio Este proyecto, apoyado por la Fundación Palarc, ha dado con un hallazgo que hasta ahora nunca se había observado dentro de un templo egipcio, algo que es brutal. Así, investigadores del equipo del Sikai Project de la Universidad Autónoma de Barcelona han dado con un santuario en el que se ofrecían rituales dedicados al dios Halcón, atribuidos al pueblo Blemio. Los hallazgos materiales son especialmente remarcables, con la presencia de ofrendas como arpones, una estatua de forma cúbica o una estela con indicaciones en torno a las actividades de culto. Pero el aspecto más remarcable es el hallazgo de hasta 15 halcones dentro del santuario, muchos de ellos decapitados y enterrados en torno a un pedestal, lo que apunta a un ritual del pueblo Blemio al dios Halcón. El santuario presenta una curiosa inscripción, en la que se indica que está prohibido hervir las cabezas de los animales en su interior. Y todos estos elementos apuntarían a una actividad ritual intensa que combinaría aspectos de tradición egipcia junto con aportaciones blemias sobre una base teológica posiblemente relacionada con el culto al dios Khonsu. Y está claro que estos hallazgos amplían nuestro conocimiento sobre esta población seminómada, los Blemios, dentro del desierto arábigo egipcio a finales del Imperio Romano. Haya nuevas estructuras mayas en México. Arqueólogos de España y México están trabajando en el recinto prehispánico de Xbatún, que significa el lugar donde se recoge el agua, un recinto ubicado en el interior del Parque Natural de Oxhuarts, en el municipio de Tecal de Venegas, al oriente del estado de Yucatán. Y este lugar data del 300 a.C. hasta el clásico tardío terminal, es decir, entre el 800 a 1000 d.C. Pues bien, este año los científicos están contentísimos, porque gracias a los recorridos y las nuevas tecnologías, como la utilización de drones, han descubierto nuevos edificios fuera de la ciudad maya y que son de gran importancia. Por ejemplo, han encontrado una estructura pequeña, de tipo religioso, que está encima de una cavidad con acceso a agua. Pensad que Xbatún ya cuenta con más de 34 edificios registrados y se trata de un yacimiento fascinante, que tiene mucho potencial y que se irá descubriendo cada año. 1. Un barco hundido nos cuenta la historia de las rutas comerciales del siglo XV Hace aproximadamente 600 años, en el siglo XV, un barco mercante naufragó frente al municipio de Lisekil, en Suecia. La embarcación se hundió a 10 metros de profundidad, muy cerca de la costa, y permaneció allí hasta el verano de 2003, cuando fue descubierta accidentalmente por un buceador. Y ahora, una investigación llevada a cabo por la Universidad de Gotemburgo, ha desvelado el tipo de carga que transportaba el llamado escapto. Por ejemplo, encontraron una gran cantidad de lingotes de cobre en forma de losas redondas y ovaladas, así como barriles, cuyo contenido parecía ser calviva y alquitrán, además de madera de roble, ladrillos y tejas. El mismo estudio también establece cuáles fueron algunas de las rutas marítimas de la época. Los resultados de la investigación han demostrado que los ladrillos, la madera y probablemente el alquitrán, provenían de Polonia, mientras que la calviva, parece proceder de la isla de Gotland, en Suecia, y los investigadores sugieren que el cobre se extraía de varios lugares y uno de ellos, la actual Eslovaquia, y de esta manera, también conocemos su ruta marítima. ¡Espectacular! Se data la cueva del Silo de Atapuerca en 900.000 años Pues sí, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, ha presentado las primeras dataciones numéricas de los sedimentos transportados por las crecidas del río Arlanzón, unos sedimentos que rellenan la cueva de Silo en Atapuerca, y todo esto, se ha realizado con la novedosa técnica de Resonancia Paramagnética Electrónica. ¡Vaya nombre! El trabajo se ha centrado en la Sala del Caos y la Galería de las Arenas de la cueva, y los resultados sugieren una edad mínima de 900.000 años para los depósitos encontrados en las galerías inferiores, aunque también se han encontrado edades más antiguas, que podrían venir de filtraciones desde las cuevas superiores. Y es que conocer la cronología de estos eventos es importante, porque son los que formaron el sistema de cavidades de la Sierra de Atapuerca, y nos podría dar la llave para hacer correlaciones de mayor detalle sobre la formación del Kars y la formación de otros yacimientos, como grandolina o sima del elefante. Interesante, ¿verdad? Los senos frontales del cráneo de los primates podrían ayudar a distinguir especies Un equipo científico ha reunido la mayor base de datos acerca de las enigmáticas bolsas de aire que se forman en la región anterior del hueso frontal, justo por encima de las órbitas de los primates. Este estudio, publicado en la revista Science Advanced, nos muestra unos resultados que indican ciertas diferencias entre las especies del género gomo, por lo que la forma y el tamaño de los senos frontales podrían ser variables biológicas potenciales para distinguir especies. Y a partir de este momento, cualquier especimen que conserve esta región esquelética, debería ser estudiado siguiendo las pautas de este trabajo. Y con el incremento de la base de datos en un futuro, se podrá determinar si los senos frontales pueden o no ayudar a distinguir las especies. Gran descubrimiento Halladas 14 pinturas rupestres en Minglanilla, Cuenca Pues sí, las excavaciones arqueológicas que se desarrollan en un yacimiento de Minglanilla han permitido recuperar dos bloques desprendidos del abrigo de piedra, en la que aparecen figuras blancas, en una bicromía de colores rojo y blanco. Con una distribución que no se conocía en esta manifestación artística y las pinturas halladas, marcan una diferencia importante con el resto de pinturas rupestres de arte levantino de la zona, porque aparecen con una pigmentación blanca y rojiza, algo que habitualmente es monocromo en rojos y granates. Y claro, en este caso han aparecido figuras blancas, pero no solo de forma aislada, sino en el conjunto de la imagen. Esta bicromía, que ha aparecido de forma muy puntual en yacimientos en zonas como Teruel y Cataluña, aquí aparece de forma nítida en varias figuras que además están completas. Por ejemplo, en una manada de ciervos en los que unos son rojos y otros blancos. Otro aspecto importante es que tanto las piezas y los sedimentos están en muy buen estado de conservación, lo que podría dar a los investigadores mucha información de todo el proceso completo de elaboración de las imágenes representadas, y así analizar el proceso completo que se siguió para realizar esta pintura. Y tener una referencia cronológica más concreta y más información sobre los humanos que vivieron en ese abrigo brutal. Los neandertales habrían sido carnívoros Investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia han empleado por primera vez la técnica de análisis de isótopos de Zinc para determinar si los neandertales encontrados en un yacimiento de Huesca eran o no carnívoros. Pues bien, los resultados obtenidos al analizar el molar de un individuo de esta especie parecen indicar que, por lo menos en este caso, sí hubo consumo de carne. Eso sí, los investigadores indican que la cuestión aún no puede considerarse totalmente resuelta. Mientras que estudios anteriores han apuntado a que el sarro dental de individuos procedentes de la península ibérica parece demostrar que los neandertales eran grandes consumidores de plantas, otras investigaciones realizadas fuera de nuestro entorno sugieren que, por el contrario, solo consumían carne. Y ahora, los investigadores han podido demostrar que, por lo menos, los neandertales que habitaron en el yacimiento de Gavasa, en Huesca, sí habrían sido carnívoros. Curioso, ¿verdad? Humanos modernos y neandertales coexistieron en Francia y norte de España. Un equipo científico de Países Bajos y Reino Unido ha analizado datos de artefactos de Homo neandertalensis y Homo sapiens procedentes de 17 yacimientos arqueológicos, tanto del suroeste, centro y área mediterránea de Francia y del norte de España. El modelo ha permitido afinar el período de coexistencia entre ambas especies. Y de esta manera, los humanos modernos podrían haber coexistido con los neandertales en Francia y el norte de España entre 1400 y 2900 años, antes de la desaparición de estos últimos. Estos hallazgos contribuyen a comprender mejor la existencia de las dos especies de humanos en esta región. Y es que todavía no está claro dónde y cuándo estas poblaciones pueden haber coexistido en Europa. Recientes pruebas fósiles indican que los humanos modernos y los neandertales pueden haber coexistido en Europa durante unos 5.000 o 6.000 años antes de que estos últimos se extinguieran. Sin embargo, actualmente hay pocas pruebas de su coexistencia a escala regional y es difícil establecer cuándo las dos especies aparecieron y desaparecieron en estas zonas. Pero está claro que el tema es apasionante. Descubren ocho relieves asirios Durante los trabajos llevados a cabo en el yacimiento de Ninive, dentro del actual Mosul, en Irak, se han encontrado ocho relieves asirios de la época del rey Senaquerib, entre los siglos VIII y VII a.C., unos relieves procedentes del magnífico palacio que el monarca erigió en la ciudad y que se usaron como relleno para la construcción de una de las puertas de entrada de la misma, la monumental Puerta Mashki. Ninive fue una de las cuatro capitales de uno de los imperios más importantes de la antigüedad, el Imperio Asirio, y además, su localización era básica como punto de paso de las rutas comerciales que cruzaban el Tigris. Eso sí, por desgracia, en 2016, Ninive sufrió el embate del ISIS, el Estado Islámico, que la sometió a una implacable destrucción cuando este grupo tomó la ciudad de Mosul. Y ahora, en pleno proceso de restauración de los monumentos de Ninive, un equipo internacional de arqueólogos iraquíes y estadounidenses, ha desenterrado esta serie de relieves monumentales, tallados en piedra, y ojalá la normalidad siga reinando en la cuna de la civilización. Y bueno, pues eso es todo por hoy, en las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarque, y echa un vistazo a nuestra web www.fundacionpalarque.com Allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. www.fundacionpalarque.com